El INDER es una de las entidades que ha firmado un pacto por el teletrabajo, lo cual indica que le apuesta a la metodología del teletrabajo. Señores de la ARL, tenemos tantas personas que queremos hacerle una prueba piloto y necesitamos que usted nos ayude a hacerle una visita domiciliaria.